ahora sí señores saludos 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 de nuevo miren vengo por esta parte para yo mostrarle algunos detalles los detalles que han surgido en la construcción de la tercera estación que es ésta hasta llegar al taller o seguir más adelante de acuerdo hasta aquí porque llegó el señor presidente montado en el tren para que ustedes entonces de aquí adelante si ustedes dan cuenta ya están todas las vigas debidamente enlazadas arriba me parece que ese que está ahí adelante tiene que estar grabando igual que yo hago un youtube seguramente está grabando ahí pero nosotros también estamos aquí grabando miren entonces miren qué detalle más chulo miren el detalle yo quería mostrarles es que si te dan cuenta de un muro de tierra ahí están viendo y ya aquí no hay ahí no hay enlace de aquí aquí porque está esa torre que conduce a la subestación eléctrica que está en ese lado la subestación de enfocarle mejor esa es la subestación que está aquí al lado miren esa es esa es la subestación que se amarra a la torre que está ahí por eso no han colocado la viva entonces miren miren esta partecita aquí hasta donde yo podría entrar para allá miren entonces cuando logren quitar la torre que esté ahí entonces ahí podrán ya continuar con los enlaces de las de los pilotes de las columnas que están ahí creo que me metí para acá creo que no se permite entrar pero qué bueno que llegó hasta aquí aunque tenga que dar reversa para mostrarles algo a ustedes miren aquí en trabajo grande miren lo que yo quería mostrarles a ustedes aquí tendría que dar la vuelta pero voy a secar un poquito más aunque de la vuelta y adelante me imagino que aquí hay alguna seguridad o algo pero bueno ya estoy aquí para que no caiga en un lodo y no pueda salir pero lo que yo le hay que enseñar a ustedes es lo siguiente déjenme dar un poco de reversa para que ustedes vean algo listo y aquí la reversa miren ustedes se dan cuenta que esa línea va para allá miren esa línea que está ahí sigue directamente ahí tenemos trans sirve o tan switch o transfer lo que significa que que ahí va a haber una especie de mecanismo robotizado o mecánico que va a decidir si el tren va a seguir para la ciudad por ahí o si lo van a enviar para el taller ahí ya va a tener el mecanismo de eso de desviar a través de la robótica de algo robotizado van a determinar si va a seguir para allá o si van para el taller para acá de acuerdo así es que le quería mostrar esa parte cita gracias a dios que no había nadie vamos a seguir vamos a seguir rodando déjame ver si puedo dar la vuelta aquí para seguir rodando para seguir corriendo mira ahí que va a estar el tránsito robotizado o sea va a ser a través de de electromecánica mira aquí voy para atrás miren que tienen el trabajazo que están haciendo ahí yo podré detenerme nada o si mire me pude desmontar miren aquí aquí no hay nadie como no hay nadie voy a aprovechar para que ustedes vean donde va a estar el mecanismo robotizado que ustedes dan cuenta puede seguir para la ciudad o puede durar para acá para el taller a la que ahí está ahí va a haber un mecanismo que va a poder desviar el tren tanto para allá como para allá ellos decidirán miren entonces es el taller que está allá delante déjenme ver para que ustedes tengan una idea lo que yo le estaba diciendo a ustedes casi ahora van a ver esta parte cita miren miren aquí van a hacer un miren allá también van a hacer lo mismo ahí tendrán otro transistor para el segundo la segunda línea y está para la línea que vaya de este lado entonces para que tengan una idea más clara veanlo aquí miren si quieren enviar para acá si quieren sigue derecho para allá por eso es que ahí lo convirtieron en vez de dos tienen tres allá abajo hace lo mismo veanlo ahí lo vieron vieron lo que yo les decía lo que quiere decir que ahí tiene un detalle clásico de lo que yo le estaba diciendo entonces vean la torre allá donde está la torre que tiene que quitar para poder unir allí le voy a poner una pausa y le grabaré un poquito más adelante ya aquí me estoy devolviendo ya aquí me estoy devolviendo del hueco que entré para poder enfocarle un poquito donde iba a estar el transilver o transfer o donde va a estar el cambio miren la torre ahí no me podía hacer nada esa torre ahora que quiten eso rápido para que lleven eso hasta la central que está allá en el edificio que alojaba la junta central electoral ahí tienen que unir esas dos entonces lo haremos a la mano derecha vean la subestación ahí donde está a la mano derecha para allá adelante a ver si me puedo detener como es domingo y la gente están descansando voy a ver como lo haga de acuerdo miren señores que estamos haciendo un pequeño esfuerzo con esto con este video para que ustedes se detengan cuando terminen de ver el vídeo si tuvieron calidad con él si le estoy ofreciendo una imagen nítida para que la puedan apreciar mejor que se tome un momentito para darle a compartir y a darle like al vídeo miren aquí donde ya estaba ya estaba ahí abajo entonces ahí es donde va a estar la partecita que va a decidir si el tren seguirá para la ciudad o si va a doblar para el taller vean aquí miren ahí estaba casi ahora se ve un poco así porque ustedes saben que tengo un cristal ahí adelante entonces el cristal ese cristal a veces hace como una sobreimpresión de las cosas o sea como que refleja imágenes que se produce producto de la sucienza del polvo que tiene el cristal ¿de acuerdo? entonces vamos a seguir a seguir por aquí el vídeo va a llegar como hasta 15 minutos pero no importa detenganse a su casa siéntese una en algo y y vean lo completo miren miren esta partecita aquí donde va a estar el otro el otro transfer para transferir también al taller pero no por aquella parte sino por esta parte vean vean por ahí se están dando cuenta que esa columna que está allá déjenme ver una cosa si ustedes se fijan aquí va a hacer transfer para el que viene de este lado y si se fijan el que yo les muestre ahorita es para el que va de aquel lado por ejemplo miren ese que está de aquel lado fue el que yo les muestre ahorita que está allá atrás que son los que van a decidir si viene para acá por esas dos que vienen ahí los de Manuel Ariel y aquí van a decidir también en estos dos ese espacio ahí para hacer transfer vean vean ahí este va a ser el espacio de hacer transfer para la segunda línea vean ahí se dieron cuenta este de este lado es para hacer transfer ahí y el del otro lado miren ese que está este lado es para hacer transfer allá de aquel lado y ese que está ahí es para hacer transfer allá arriba cuando yo lo mostré casi ahora de acuerdo déjenme seguir un poco más para adelante vean continuamos ustedes saben que ahorita a veces el celular yo tengo que colocarlo a enfriar un poco porque cuando vean me cancela el vídeo después que yo haya escogido este momento tan importante para la grabación y vean y se calienta y me digan y digan óyeme se calienta el teléfono trata de de enfriarlo y ahí se me detiene el vídeo déjenme de blanching por aquí un ching por aquí para ver que puedo mostrarles en esta parte aprovechando aprovechando que hoy es un día de fiesta hoy es domingo los domingos ellos no trabajan al parecer para detenerme aquí en esta parte déjenme ver entonces ya yo estoy aquí del otro lado vean se dieron cuenta de las dos rutas que yo les mencioné ahorita para el transfer mira estas son las rutas normales véanla ahí rutas normales que van para la ciudad véanla ahí ahí dobla fuga que no se ha completado ahí por la energía eléctrica ahí dobla se dieron cuenta miren todo por aquí por aquí por aquí por aquí y llega a la estación número 3 que está allá arriba entonces eso que se ven aquí de este lado véanla ahí es donde va ahí el tren cuando se desvíe miren ese lado vean si te dan cuenta que va una línea de este lado y otra de aquel lado vean una de este lado y otra de aquel lado aquí también va a haber otro trans 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 switch véanla ahí en esa parte para decidir si van para ese parte del taller o si van para esta parte del taller que está ahí de acuerdo miren esta parte ahí serán robotizadas ya para el taller no pueden venir en este espacio hasta que no lleguen allá donde están los transfer pero de acuerdo así es que así es que creo que estamos siendo claro entonces ahora déjame continuar la ruta a ver si logro llegar allá en la parte donde estará el taller real y aquí aquí el sol se fue un poco déjenme ver como yo llego a aquella parte ya miren miren me parece que hay déjenme ver cuando déjenme ver que se tienen algo así que son algunos youtubers compañeros colegas que todos están haciendo un extraordinario trabajo no, no parece ser una pasajera pero todos los colegas nuestros todos sin excepción que están haciendo videos están haciendo un trabajo excepcional transporte red de info compañero nuestro colega ya usted sabe yo también he seguido el suyo yo vi que usted también me sigue eso es bueno que nos apoyemos entre uno y el otro vean eso es lo que utilizan para hacer el vaciado de las juntas allá arriba miren miren este video señores está yendo un poco largo pero es para que no dejarles ni un solo detalle de aquí del taller miren y ahí se va para allá para la ciudad miren la curva ahí se va a hacer la curva y ahí se va para la ciudad ya por ahí pero yo voy a doblar aquí a la derecha para ver el espacio del taller que ahí hay que hacer un trabajo grande señores en ese taller grande 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 claro porque es que este taller aquí es donde se va a dar el mantenimiento a los trenes mirenlo ahí parece que no no déjeme ver ah por aquí la gente dobla déjeme doblar miren miren aquí está el 4 1 2 3 1 2 3 y 4 4 4 4 líneas entonces allá también tendrá lo mismo miren parece que son las distintas partes que tendrá el taller miren aquí hay que hay cemento aquí hay que hay cemento clavado señores aquí hay cemento por rumba miren miren déjeme pararme por aquí déjeme pararme un poquito aquí para mostrarles déjeme ver aquí en esta parte ojalá que no encuentre un clavo y me ponche vean la cementada que hay aquí miren los las columnas o pilotes que hay en este espacio ya todo esto aquí va a ser parte del taller o lo que conduciría al taller vean el taller va a estar ahí señor vean en ese espacio será todo eso taller miren un pueblecito allá arriba miren un pueblecito allá arriba yo creo que aquí no hay que llegar tan 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 lejos ya porque ya esto es lo máximo ya esto es lo último esta es la parte del taller bueno allá ya veo unos guardianes que me vieron grabando ya pero para que ustedes tengan una idea aquí es donde estarán alojados las herramientas en el taller para reparar darle mantenimiento entre otras cosas a los trenes miren eso miren eso el guardián me vio pero yo no voy a seguir para allá miren me parece que esos van para allá abajo así podrán dar la vuelta allá al final por ahí por esos cuatro a la forma de dar la vuelta y que se devuelva miren señores aquí parece que todo indica que El tren va a descender Hasta el piso O algo para trabajar de abajo A menos que lo decidan hacer arriba Pero ellos sabrían Los ingenieros, los que están viendo los videos Sabrán más o menos Wow, pero el sol pica Miren, creo que ya Le he mostrado bastante Creo que Con esto ustedes más o menos Ven como van las cosas Esta actualización Que estamos haciendo hoy Domingo 18 De agosto del año 2024 Esta actualización Espero que todos Vean el video Espero que todos valoren El espacio que hemos escogido Para mostrarles Esta parte del video Con toda humildad Se lo decimos Si les gustó el video Que les hicimos Que les Preparamos para hoy Denle en su real Likes Denle en su real Compartida Y dejen sus reales comentarios Y lo más importante Dejen sus sugerencias Ahí En los comentarios Para saber En que estamos fallando Que debemos de mejorar O cualquier comentario Que les surja a usted Producto De ver este video Así que señores Era todo Hasta hoy O es todo Hasta hoy Disfruten el video Al máximo Compartan Sugieran Y Adiós Bye 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 Gracias.